¡Suscríbete al canal! ¡Ah, le brinco a la pierna! ¡Brinco a la parna! ¿Puedo dejarlo tirado? Nomás saco la vuelta, ¿no? Es por ahí, para la llave. Bien, por aquí. ¡Perro, tomala, 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 tomala. ¡No puede ser! ¡No puede estar vivo! ¿Lista? ¡Sí está! ¡Ay, güey! ¡Qué pendejo! ¡Curle, mi hija, curle, mi hija! ¡Búrrele! ¡A ver! ¡Al suelo! ¡Un moverero! ¡Hay que salir de aquí! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Eso creo! ¡Qué feo caso! ¡Qué feo caso de veras! La verdad que se está grabando esta mamada, por favor. ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Por dónde, por dónde, por dónde, por acá? ¡Vámonos, pues vámonos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Parece el fin del año! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡La comisaría! ¡Ya casi está! ¡Veo! ¡Está bien raro, ¿no? ¡No, no sé si sea chido acá! ¡Eso! ¡Perro! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Vámonos! Por aquí yo vi que no había nada Por acá también vi que no había nada Entonces Pardamos el tiempo Chiqui, no hay ¿Alitas? Así se grabó Vamos, Chris Vamos aquí de chill ¡Ay, qué pendejos! Son las escenas chidas, ¿ah? Mira Voy a llevar una de estas Vamos adelante Cinemáticas son importantes ¿Dónde estás? Al giver Al giver Yo lo veo bien Al fusible Valio Barria ¿Y ahora por ahí? Que hay que explorar un poco ¡Ay, hijo de su carraba! ¡Ese bien culo! Concéntrate 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 ¡Ay, sí prendió! ¡Vení! ¡Ujú! ¡Nada! 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 ¡La linterna! ¡Tierrilla! Ok, sí, sí, pero primero es allá, ok ¡Nada! ¿Nas ventanas, ventanas? ¡No! No Todavía no Voy a regresar Otro grupo Y de la llave, ¿no? Y de la llave ¿Vamos a mover este o qué? ¡Échale a mami! Con todo lo que traes Mi amor, eso mi amor Se pudo, sí se pudo Vamos No ladren, perros Porque me asusto ¡Ay, culo! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Qué estás haciendo? Hay un spray Ocupo Ocupo Medio cucaracho Ah, por aquí venimos Por aquí venimos La luz roja Qué culo No las traigo De haber tirado la... ¡Abrir! ¡Rápido! ¡Me asustaste, pendejo! ¡Abrir! ¡Abrir esta puerta! ¡Estoy aquí! ¡La persiana! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Súbela! ¡Dame la mano! ¡Ayuda! ¿Ya, ya? ¡Espera! ¡Dame la otra mano! ¡Qué ruido ya! ¿Te están comiendo? ¡Está bien, te tengo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo siento Ni modo Se hizo lo que se pudo, pa' Esa pinche madre Qué bonito Ya sabemos que tenemos Que conseguir eso ¡Oh! 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 ¡Qué hija tema! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver Ah, no, se ve Ok ¡Pentaco! ¡Pentaco! ¡Este perro desgraciado! Tengo de balas Ocupan No lo puedo abrir No lo puedo abrir ¡Ay, Dios mío! ¡Penche madre! ¡Oh! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Tampoco! ¡No es! ¡Ese es el baño! ¡Se anda arrastrando! ¡La vara, la vara! ¿Cómo me regreso? ¡Mierda! ¿Qué demonios te pasa? ¡Pégale una patada al perro! ¡Por la ventana no! ¡Por la ventana no! ¡Por aquí no se abre! ¡Por aquí no se abre! ¡Es que estoy encerradito! ¡No! ¡Qué pendejo! ¿Este por qué no? ¡Venga, aquí ya vine! ¡Mierda! ¡Están chidos! ¡No! ¡Pero! ¡Sú guaita! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuidado! ¡Yamón! ¿Estás bien? ¡Oh, güey! ¡Me paniqué bien, gacho! ¡Por ahora! ¡Marvin Branagh! ¡Gracias! ¡Se ve que alguien te ha enseñado bien! ¡Sí! No tanto, tiré un chingo de balas y estaba solo ¡Siente feo! Ganaron los nervios, todo pasó en ese momento ¿Nadie sabe cómo empezó? Hay muchas teorías Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombies Sí, me he dado cuenta No la pierdas Por si acaso No voy a quedarme mucho Me iré cuando encuentre a Chris ¿Eres hermana de Chris? Sí ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones En Europa Desde hace semanas Yo parece que ando en una fiesta de Halloween Eso Eso es genial Halloween y voy bien No diré más Parece que hay una salida a través de este pasaje Bien Eh Deberíamos ir a un hospital Oh no, olvídame Puedo cuidarme solo No No seas ridículo Necesitas ayuda Escucha, Claire Ponte a salvo Para que puedas ver a tu hermano Toma Lo necesitarás No Vas a necesitarlo Ten cuidado Si ves a una de esas cosas No importa quienes fueran No dudes Acaba con ellos O corre RUN 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 Cello 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 Un belché 5 7 8 8 10 12 12 13 ¡Aja! ¡Desapareció la! Ah, ya entendí. Aquí el fusil. Y aquí están las de estas. El fusil, el fusible. No se mueva nada. La llave azul. Esa es una combinación, ¿no? No se mueve nada. No se mueve nada. Un palomita y no sé qué. ahí es hayones que van allá abajo la hierbita aquí quién transformaría un museo en una comisaría a ellos vente pues rin gacho ¡Gracias! Hay un cuchillo Ya dijeron que pasó Luego Bajamos aquí Vamos un paso a la vez Te pago el fullesco, gracias Pendejo Volvemos a donde estábamos Ahí va a salir uno Se ve chido No, ya no voy, ya vengo No traigo Agarro de ahí La azul, la verde Levantes, pendeja Se abre No tengo con que taparle Váyate Vivientes Comisaría el mapa de la comisaría Perfecto, es este pedazo del mapa Voy a agarrar el esquí Acá Me preocupo como quiera las llaves Equipo, brinca No, no, no No pica Quería su chocolatito Un chingo de balas Pese en la chompa Pólvora Pólvora Puedo que Puedo que Puedo que es un puñetón esperen gran cosa vuelves a hacerlo aquí viene el otro me quedé sin balas las iniciales la vi pendejo me asustaste n e e vente con los chocolates ¡Suscríbete! ¿Lista? 2 a huevo era bañones para la ASL aquí va ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no desde la antigüedad el verde puede curar heridas básicas azul el daño para contrarrestar veneno la mente para veneno un momento rojas de su activa ahora es bien sabido que con las hierbas produce una mezcla que aumenta la resistencia de quien lo tome tan solo es amos la mayoría de las investigaciones Aventado. Sí. Voy a llevar estas. Sirve. Sirve. negativo vas a instar el negativo que necesito otra que bueno y 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 estos no los puedo agarrar nada caja fuerte portátil vamos para ver objetos con más detalle aquí elige examinar puede que descubras algo útil y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, la tecla Ah, la tecla del botón cualquiera Y la puedo usar para eso Vamos de regreso ¿Seguramente van a salir? ¿Quién era? ¿Van? Ponemos ¡Gracias! 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 Aceptar Cancelar No la puedo quitar La huevo La otra Cancelar 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 otro ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? A, B, C, D, E, F hasta la F llega de diferente, ¿no? oh madre ahí estás, aquí ahorita voy a bajar y la vamos a dejar ahí voy a llevarme cosas que no ocupe ahora sí pero yo creo que todo volveremos a ver sobre y reservas y instrucciones activas estamos avanzando ¡oh! ¡oh! ¡Jerga! ¿Otro? Vamos a ver cuál es cuál La llave azul Para andar tragando Ñonga no vi Más pólvora ¡Jerga! ¡Palo a huevo! ¿Ves? Claire, soy Marvin ¿Cuánto tardarías en volver aquí? ¿Qué pasa? Tengo que enseñarte algo Es importante Vale, voy para allá ¿Por qué si puedo ya? ¡A la verga! Por andar tragando Ñonga Una vez más ¿Qué diferencia hay? Mucho de combate Ñutil Está otro Aquí una escalera Lo otro Lo otro Lo otro Ya te vi ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ah, qué perro! ¡Ah, qué perro! No quiso hacer bien No quiso hacer bien No quiso hacer bien No traigo nada No traigo nada El león El león El león No significa que ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Caballo Peces 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 ¡A la verga! 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 no aquel lado es verde pero ya ya fui ah 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 eso ah y ah 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 malita sea llegue papi ahora que pasa mira que has visto creo por la segunda planta al lado este vale voy a por él el otro lado hasta uno un plástico en forma de libro parece la mano a ese libro que le voy a poner todavía sí puedo ver lado vamos por esto ¿Puerta? 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 Ventanas ¡Ah! ¡La perna! ¡Pinche viejita! ¡Puerta! ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Está aturado! ¡Qué demonios te pasa! ¡Ay! ¡Las isayas no las traigo! ¿Colmo? ¡Paraí! ¿Colmo? Tampoco es por aquí ¡Vinca! Ahí es la puerta que está cerrada con... ¡Vamos! ¡Vamos despacio! ¡Aca! quiere decir puedes deshacerte de objetos que hayan cumplido su propósito o cualquier otro tanto para cagar agua estaba a un lado de este pendejo papi hubieras dicho que era por ahí entiendes me arriesgo menos y gasto menos balas a ver por aquí esto zancudo me está picando a ver aquí pendejo toda la pinche vuelta para llegar a donde mismo no era aquí en el otro lado es acá no 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 por la parte de arriba ¿Dónde tengo? ¡Qué miedo! ¿A las seis? ¿A las seis? ¿A las seis? Yo no quería esos, quería los casilleros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si el primero es en el primer piso va a que prenda. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? mucho para acá o este a ver voy a la vuelta pero bloqueada ah ya ya no bueno ya me voy capito si los iniciales si me los había ajá el otro un encuentro descansillo de las escaleras vamos para arriba otra vez ah ¿Vas bien? ¿Estoy fuera? ¿Vas? ¿Se ha puesto listo desde el tío? ¿Se ha puesto listo? ¿Aquí en donde? ¿Aquí salió? ¡Ah, uh-hú! ¡Uf, que no te pudo de chancha! ¿Qué es la esquina? Acá ¿Qué es la esquina? ¿Qué es la esquina? ¿Qué es la esquina? Vamos por allá Ah, ya voy, ya voy Otro lado Oye mucha gente por ahí Bien raro ahí adentro A ver ¿Es en Twitch mami? ¿En Twitch? ¿Ando en Twitch? La tarjeta que ocupaba Las balas que no ocupo La mano que está ahí La mano que está ahí Almentado señor Ya Cetro Cetro ¿Qué va? Cetro Habla Con la foto me dijo que ahí estaba el set Y salimos de aquí El primer arco No hay nada No hay nada Se estrellaron No hay nada 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 Si No hay nada Lo encuentro Y yo este compadre Anda papi No me cuadra mucho Vaya noche Tire ¿Algo de tu hermano? Sí, resulta que... ¡Oh, no, no! Y creía que no podía ir a peor Leon, deberías irte No te preocupes Tú, ponte a salvo Pues sí, pa' No, en serio Están entrando por la valla Vete ya Viviremos Los dos Yo espero, papi Yo espero que sí ¿Cómo? Marvin Esto no va bien ¿Qué están? Hay zombies por todas partes No Marvin ¿Estás ahí? Marvin ¿Un dinosaurio no puede llegar? ¿Juntan si agarra otra? ¿Lo puedo esconder ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Lo puedo esconder ahora? Mera Y ya traigo las cizayas ¿Qué es eso? Si es un cizayas, ¿no? Oh no A que la chingamos Mi cuchillo Mi cuchillo pa ¿Dónde lo dejaste? Mi cuchillo ¿Dónde lo dejaste? Matamos a Fernanfloo Mi chingado cuchillo Me quedamos aquí ya Aquí ya La puerta que abrimos era esta La que no podíamos abrir Una La tarjeta la vamos a usar en otro lado Una vez la rompemos Vamos a... Una mierda Los balas Púlbora, ah una Una cegadora Acá no hay Púlbora, ahora una cegadora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, para dar vueltas Uy, así ¿Qué más esas pedazas? De calidad blanca Esa madre ¿Dónde está un... El fusible también lo ocupo Ay, cabrón ¿Cómo va a irse a la Ñonga? Ah, no Ah, no Ah, no Ah, ya ¿Cómo era? La gastamos Humano De balas Ahora me cae gorda Esto también Función para lanzagranadas Pues la hierba, ¿no? A consumo Venimos Ok, ya abrí este Ah, aquí Ah, este es Sí, por aquí Hay de otra Es que Es que Ay, se ve bien oscuro Ay, se ve bien oscuro Vamos a la otra Cerro Creo que nadie lo vio Pero si lo vimos Lo vimos La p... Mijo Espendigo que ¿Qué pasa? ¡Ay no! ¡Pendejo! Ya regresé papi Me dicen que la próxima vez que lo vea Tengo que hacer lo mismo Tengo que hacer unas cosas ¡Pendejo! 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 o sea que hay unas cosas de balas aquí dejo el municio y una hierba hay un este a mira si conforme los voy encontrando todo marcando y no lo sabía por regresar aquí vamos por esa munición es por acá pues de esto era donde podría dar la vuelta venía por allá no porque se estrelló el de este me tengo que regresar todo era por acá un poco por arriba donde están las ahora corta con una joya el objeto parte la nube de manivela así me dice que ato mecánico álvula bien por aquí tengo para acá el amor que se creó que ella voy a regresar a Bajar, ¿no? Voy a caminar todo esto Ah, mira, aquí estuvo todo este tiempo bien pendejo Aquí no hay que ser abajo esto Abajo Abajo por ahí Un poco de aquí, un poco Aquí, atrás de mí No, 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 no Nada, no hay cositas aquí Vólvora Malita sea Dame más, cargo más, mugrero Ah, verga, me sacó un pedo Ah, qué buen reatazo me metió Lo traigo ni vergas para curarme Uff Lanzagranadas sirve con él La llave aquí, ¿no? La llave Te ve Aquí Y ahí están La primera Genial Genial La llave De brujjo De brujjo Con él Van Cri Siento Un Pues tíralo, papi Tierra Ah, es para allá Murió Murió Ah, esta es de perilla, nomás de girar Y este es la... Para la armería Vamos a dar la biblioteca, vamos a la biblioteca Edo me sacó esta mamá ¿Verdad? Sí Termina la máquina Alta el otro botón Pasas ¿Qué? Conseguí una pila Bastón ¿Para qué? Sí Poner Poner No 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 dios chumpa que vi no, el me dio el baston tengo que ir aqui aca para poder continuar a la manivela por eso lo traemos la manivela me encuentro ok ok salida de emergir tengo que salir o que? eso me devolvio a la entrada creo que deba salir nada mas bien, no puedo salir no puedo salir, estoy dando vueltas como baboso como baboso aqui abajo ya que esta bloqueada la de emergencia los lavabos la sala de prensa vamos no hay nada tampoco por abajo un poquino por eso osea osea había una puerta le dio una llave mierda uff devuélvemelo mi cuchillo mi cuchillo mi cuchillo es mio nadie se lo queda vamos a tirar balas a lo baboso esta cerrada la verde por aqui vamos bien aqui no señora tambien no se levante tambien no se levante no se levante a ver cuanto aguanta pase de ñonga señora no se levante pensare mami otras dos que demonios que demonios Me arrimo, me apendejo Aquí Esos dos van ahí arriba Ahí existe Ah ya usé todas Bye bye Dale vuelta, dale vuelta Aquí Salta Salta hay hoja Ah ese es el Así de arriba Para acá, para acá, para acá No es nada, nada más ventana Mucho ventana Yo creo que voy a guardar Otro magico Nada más que revelar El timpanchito, ahí quédate El timpanchito Vale madre Ahora después de aquí Este ya Lo bloqueado Ahí no Podemos subir Recorrí Entonces De tronar El explosivo Hay que subir Sí Hola Veo yo que no Era más para arriba Era más para arriba Bota para ahí 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 Disket Para atrás Acá no Eso Aquí Arriba 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 Madre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El papi soy cool de a madre soy Esta Segunda salida Por ahí no Uff Vamos al antirellado Parece que lleva al subsuelo Bien, podemos salir de aquí You think Marvin, vamos, voy a sacarte Venga ¿Estás bien? No, yo Vete ya Sálvate Venga, tenemos que ir a un hospital Por favor, Claire Ambos sabemos cómo termina esto Sal de la ciudad No puedo dejarte aquí Claire Por favor, vete Hazlo por mí Vale Eh, Marvin Gracias No es de nada Bien, Aida Hola Barco Grava Eh, güey Ahí atrás, quédate Más cosas por hacer ¿Sabes que ya habías acabado? Pues no Acabado nada ¿Qué? No 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 Oh Vamos a ir Por eso Bien La voy de bajada La voy de bajada ¿Y qué uso? ¿Es una llave? ¿Es una llave? ¿Es una llave? Alí de acá A verga ¿Hola? ¿Hola? ¿Os vimos eso que pasó por encima de ti, reinita? ¿A poco tú no? ¿Luego por aquí por dónde? Por ahí ni por acá Por aquí Niños Tranquila No voy a hacerte daño ¿Te ayudo? Ven, dame la mano Necesitas ayuda Perdona, no te he entendido Necesitas ayuda ¿Por qué? Está detrás de ti ¿Qué? Dios mío A la vez No puede ser Hablar no bastará Rest sconsol No que os Se No R.I.P. 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 Vamos de nuevo. Pensé que había sido yo Mis pasos, pero son los de la niña esa No, la madre esa, no fue la niña Hablar no bastará con este No, 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 no ¿Es un jefe? No mames que me encerré Me encerré, pali verga No, no, no No, 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 ¿qué? ¿A poco? ¿Con uno? Allá anda, allá anda Mierda, ¿dónde está? No, no, no. Ay, güey No puedo pasar de cerca No puedo pasar nada de cerca Tienes cajitas Por aquí Tengo por aquí y me encierro ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que culié, no mames Va ¿De verdad? Sí, lo prometo, todo está bien Necesito que me bajes esa escalera ¿Me ayudarás a buscar a mamá? ¿Tu mamá está aquí abajo? Creo que sí Eso es por... Hey Claro, te ayudaré Dame un momento No tengo nada que hacer que sencillamente no importa ae team ango Fíjate tú, no te subas Cogimos todo No No marca nada Nada Sí, pendejo, ya le diste tres vueltas Puta ansiedad Aunque estar bien seguro Calla Anda llevando la que me trajo, niña Eso me vamos a darle No se mueve ¿Moverá? Ah, no me traje mi coca Bien hecho Un ratico más ¿Qué se movió? ¿Me regreso? ¿Y cómo es tu mamá? Trabaja en Umbrella Está creando una medicina nueva Ay, estos españoletes Umbrella Siempre está trabajando No la veo mucha Ah, puedo cambiar Bueno, esperemos que la puedas ver pronto ¿Y dónde está tu padre? ¿Dónde está tu padre? Trabajaba con mi mamá Ah, no se puede Pero Se fue Se fue, se fue Creo que hay algo ahí Mis padres también Solo estamos mi hermano y yo Lo siento Tranquila Significa que tenemos algo en común Eso es bueno, ¿eh? Primero, así si viene un zombie que te coma a ti Más inteligente que se puede hacer No iremos ni a la mitad Corre como loca Corre como loca ¿Qué es esto? Pobrecitas de mis perras Están tirando cohetes aquí afuera Están asustadas Tarjeta Requiere una tarjeta Vamos Ven, ayuda Ay, Dios, que lo intente de nuevo Por aquí es donde vine con mi mamá ¿Sherry? Te he estado buscando, Sherry Ven, te... Tienes que ser muy valiente para acá Acá no se ve tan feo Al suelo y manos sobre la cabeza No hablarás en serio Al suelo Ahora Sherry Atas sus manos ¿Por qué haces esto? Calla Atala Muy bien O la atas ya O morirá ¿De qué va esto? Secuestro de niños para empezar Sherry Ven ¿Qué vas a hacerle? No es asunto tuyo No estoy comiendo nada Mi hermano es de Starzy Sherry Ven aquí Tu nombre ¿Cuál es tu puto nombre? Claire Sherry Ven conmigo ya O dile adiós a Claire Vale, vale Ya voy Espero que me lleves con mi mamá Por supuesto Uy, sí Se está mintiendo No le hagas a ella, por favor No me digas cómo hacer mi trabajo ¡Para! ¡Déjame! ¡Déjame! Parece que nadie te ha enseñado a morales Yo lo haré ¡Déjame! 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 ¡Cabrón! Aguanta Sherry Vale Primero la tarjeta Y después ese cabrón se va a enterar Se abrió acá Ah, se abrió ella también Que no se oí ¿Eh? Ay, ya le di la vuelta Se abrió Otros puertos Haz de regreso Ajá ¡Es barro! ¡Es barro! ¡Va! ¡Dejame! ¡Va! 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 la llave te dispare antes mamon quítate pendejo quítate me traigo el cuchillo ay cabrona otra vez perdón nada para curarme nos tendrán algo ay cucarachas reactivas no mames regreses a donde estaba por mi no hay nada más nada más shh hombre ah que la malo es que por ahí se van a venir los perros también estoy que me llevala ah no es que te decía aparte con los nervios de punta por culpa de los pinches matachines que no estén ladrando mis hijas todo otra vez todo de nuevo muy bien debe de ser por donde vino ese cerrado cerrado tomamos todo ram tiene mucho miedo mi bebecito pego la granada ah ya 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 recordé es el que se me peló hace rato si cierro pendejos ¡Vuelves a hacerlo! ¡Ah! ¡Carajo! ¿No ves, hijo de la verga? ¿Y no voy haciendo ruido mentiroso? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Aquí no hay nada más que una? ¿Aquí? 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 ¿Qué pedo? ¿Cuánto un vergazo este, güey? ¿No voy igual? Al de puteado voy Gente chiquitita, no vayas para allá ¿Me da algo? Una mezcla de dos llaves Dice la toxina Reduce el daño recibido Protege contra el veneno por un tiempo Reduce el daño solamente Deja ¿En serio 남 FRE zod Predatorra A Saturday EL Tampoco Tpo Un Tentoco ... Tampoco Sol Tampoco U Tampoco El Lo L Manera de salir de esta bien librado Creo que no Oigo Asistencia a la por recuperar los enemigos eran débiles No No quiero Déjame ser un inútil con dignidad Correr El inútil que soy Correr Ay ya he venido aquí Hace rato Hace rato vine aquí Ficha roja Yo soy la Hola Hola Carga Junto más rápido Más rápido Más rápido Más rápido niña Más rápido Más eso vine a tirar balas Y Puerta Aquí vengo Vale, yo Mugre no va a venir hasta que venga de regreso ¡Saltate, salte, salte, salte! ¿Tiene que regresar así varias veces o qué? Nada, ya no te levantes Nada, no quiero que te levanten Aquí hay balas para tirar Me vale madre Linerario ¡Ey, ya, déjale en paz! ¡Gracias! ¡Gracias! Estos estaban bien pinches OP Toda la cabeza, la cariza La hierba buena ¿Cuál es la manera de salir ileso de aquí? ¡Déjala! ¡Ya! Ya por si están nerviosas Por el desmadre que está afuera Es más tú La música dice todo Ahora La puerta es aquí Hasta el amor Ah, la manivela no la tengo Derecho a la derecha Derecho a la derecha De película, ¿no? Bases de... De eso todo Esta no la puedo mover Ah Aquí, acá Nervioso, por eso Brinca esta madre Debe de ser por donde vino ese No me estoy Aunque no Aunque traiga todo Hasta deportivo Un palancazo No me estoy pero eso para arriba el switch ¿Vamos a dejar aquí? mbh así que aquí a este punto es por aquí y y y y y y Cupo. Carta del taller, necesitará una pieza de panel eléctrico para arreglarlo, por suerte uno de los técnicos de la tienda está en la comisaría arreglando la campana de la torre. Ah, tengo que ir a la campana de la torre. En el almacén este, si algo va mal o necesita más de una, no lo dude, búsquelo en la torre del reloj. Salir y regresar, ¿no? Entre las piezas. Está mal. El relieve muestra una pareja de amantes. Y la llave dorada. Ah. Ahora me falta roja, morada. Ahora me falta la verde. Las piezas. Gracias a Dios. La tarjeta. Si, espera, necesito ir a la torre del reloj. A la pincha torre del reloj. Tejado. Ah, por el tejado. Ajá. Exactamente la llave que necesito. Mira, los que están más escondidos no ni de pedo. Voy primero al sótano. No sé, dime tú. ¿Por qué no guarda el reloj? Oye, güey. Guarda el pinche rollo, ¿verdad? Para estar ahí perdiendo el tiempo. Aquí había para guardar. Lo vi. No lo ocupo aquí. Para nada. Para nada lo ocupo. Madre, a lo mejor sí. A lo mejor sí. A lo mejor sí. A lo mejor no. Bien. Voy. Voy. Voy para abajo. La de arte. Vamos para abajo. No lo agarré. No lo agarré. Para eso, eh. Abres. Ahí está. Gente. Otra puerta está cerrada. Sale de interrogación y observación. No lo agarré. Sí oye. Gritadera teráina. A ver. Perfecto. Perfecto. Aquí va la joya que hace rato ¡A la vertunga! Ok, ¿puedo brincar? Ajá 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 Ah, hombre, es mi compadre y ya muerto Sí, mira Siento De verdad lo siento Lo lamento tanto, mi amigo Ya no necesito la llave Arrebrense Ajá Adiós Adiós ¡Pinches piernas de acero! Ah, es para taparle La maderita Aquí arriba De ahí abajo Ya subí Mierda De ahí abajo, ¿qué me falta? Ah, no Recorrí todo Ya abrí Ajá No, ya nada más darle la vuelta Está esa ventana que está abierta Ya no es nada Puede quedar ese señor ahí Aquí, la manivela, ¿no? Pero eso se ve del otro lado Por arriba Arriba Más nos falta ¿Por ahí nada más o por acá? Vamos al balcón No, ya nada más ¡Ay, menudo! ¡Ah! 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 ¿Qué demonios te pasa? ¡Maldita sea! ¡Suscríbete! 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 Componente de caja eléctrica Cuchillo ¡Suscríbete! 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 es por aquí me lo tengo que llevar sí o sí Ocupa dos Ocupa dos Minimo Pero... Ah, una de las piezas Agarran nada Hicimos Si me regreso ¿Por dónde vine? No es más fácil Ni siquiera me acuerdo No, no, no Espera. ¿Una para? La USB. Si me recuerdo aquí para atrás no voy a encontrar nada. Por acá, por acá, por acá. No, tengo que volver a acceder a la sala. No puedo guardar todas estas. Esta por sí. Esta no la he ocupado, entonces la puedo guardar. Las dos llaves sí las estoy ocupando, así que no las puedo dejar. Para curarme no tengo nada, me voy a dejar una. Vamos a deshacer. Bueno. Vamos a continuar. Vamos y logramos y nos regresamos. Regresa. Mejor lo pide. Ahí es por acá. Mejor lo pide. Aseo. Ya, lo pide. Un barredor. Bueno. ¡Ah! ¡Ah, ya! Cambiar. De hecho no cambia. Siendo el mismo. ¡Yo le piqué! ¡Qué mugrero! ¡Me quité una! Un chingo de balas. Pregúmme que encontré ese. ¡Vaya! Pregúmme. ¡Vaya! Pregúmme. ¡Ah, ya! Pasaba del otro lado. Por aquí. ¡Pregúmme! ¡Gracias! 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 Pregúmme. ¡Gracias! Mira ya Nicolas! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, ya está aquí Adiós papi, así era A la ver Esto llevamos de directo Tres horas Apenas acaba de salir el Tyrant DS A ver, esta cosa dice Acá no Vamos a ver Luego Ah, no es por aquí Porque este Una ranura de manivela Estas caleras Esta puerta está cerrada No es No es Debe ser Ya No es por aquí No es por aquí Mira Mira Y aquí Regresamos Subimos Ah, hasta donde están los ¿Dónde están los pinches? ¿Dónde están los pinches? Ay, bien culero Uy, la madre Uy, la madre ¿Cuántas faltan? ¿Aquí falta otra o qué? Ah, y aquí Bueno, ya puse una La perilla Ah, la manivela Así es hasta allá Perro Perro ¿Ese cabrón ¿Es el jefe de policía? Estás Hace rato lo tomé Que no seas mamón Bueno Vámonos de regreso Y allá le damos vuelta Lo que hay que hacer Ah ¿Qué es el jefe de policía? No, güey Aquí anda ya No es aquí Pendejo ¿Dónde va esta madre? Engranaje grande ¿Aquí? No, aquí va la tarjeta Esto de llave Terminal de taquilla Aquí ya Aquí ya De algo Harto de revelado No me puedo regresar a la tienda No Aquí no es Aquí 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 Está cerrada Tengo para abrirse La puerta ¿Verdad? Porque no hay nada Vengas Está poniendo tétrico Esto Ahí nomás Quiero decir ¿Cuándo puedo ya? La puerta Pero de aquí Pero de aquí no tengo nada Tranquilito Despacito Tranquilito Voy subiendo A mi ritmo Será aquí Y luego sube ¿Qué? Rezar A ver si puedo Regresar De la lengua De la lengua La pólvora Nada más Se abre Definitivamente No puedo regresar ¿Verdad dónde estaban Sin encerrar la niña? Mira si me ha pasado ¿Verdad? Puedo bajar Pero Si es por ahí Bueno No es por ahí Debe ser allá Por donde estaba El tirante Se da Es lo único que sé No me puedo regresar Más para atrás Ya no se puede Tengo que avanzar Hasta poder entrar Hasta poder entrar A la A 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 No sé dónde usarla, voy por ella Lo que sí sé es que tengo que volver a La mansión, hasta que tengo que volver ¿El fin se callaron? Ok Ahora No doy que darle frente a este compadre Aunque solo me va a persiguir Lo es Oh no, no te mames Métete, métete Como le hago, como le hago, como le hago Tengo bengalas ni nada A la verga, estaba aquí abajo ¿Eso era todo por aquí? ¿Por dónde, por dónde? Ay, era al lado ¿Y era aquí? Dándome un pinche rondín bien grande Y era así Creo que ese güey no va a corretear ¿Pudimos avanzar? ¿De qué? No, la llame ¿Qué es esta? No, la llame A la vuelta Ah no, ahí no es Ahí es la madre Estoy doblando Podemos salir Y vamos a la presión Estudiar Abajo Sí Aquí 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 La pudi La pudi Ay, de una vez Ahí El cuarto Abajo Abajo ¡No! ¡Mucho mal! ¡Mucho mal! ¡Ahora! Bien tocada esta mamada Pasé del cuarto de revelado Así Saliré Voy, voy bien Bien Aquí Ahí está Bien Damos la menela ¿Lo tengo que traer correteándome? No Hay una Luego Podemos salir de aquí y a la derecha Me mató a la verga, me hace un chingo de daño ¿Dónde grabé? ¿Dónde grabé? No 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 ¿Y arriba? Me lo tiro para acá, no voy a poder salir yo Me lo tiro A ver dónde ande, ha de volar por los cielos el güey yo creo Ay así es, así es, así es Uf, me culie No Ay cabrón, me sacó un pedo Ay, wave ¡Gracias! A ver y luego de aquí, llegamos hasta donde mismo, y aquí tengo que salir y agarrar a la derecha luego, luego ¡A la verga! Aquí sí se... La tarjeta Aquí es donde se usa la chinga tarjeta ¿No puedo dar la vuelta así? Se mete aquí, sale y está aquí a la vuelta, luego de aquí me voy a la vuelta No ¿Vera? Voy si voy bien No 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 ¿Qué es eso? Mira el compadre Ahora Puntala Es arriba Arriba o abajo Arriba o abajo Armería Aquí Y la izquierda Sí, entramos Hola, Fea Cris nunca hablaría así Mamás Ya no Verde aquí Ahí se queda El pauso supongo Lo que tocaría es bajar la biblioteca y mover la palanca En la madresa Salir de aquí Hasta otra puerta cerrada Salgo Perfecto Perfecto Bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡El otro botón! Estuve peleando. Nunca, nunca chingados lo iba a encontrar. Ahora, ¿puedo regresar? ¿Trabajo? ¿Puedo regresar? ¿Puedo regresar? Abajo. ¿Cuál me falta abrir? ¿Puedo regresar? ¿Es espacio? Ahora sí. Tengo más espacio. ¿Tú? 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 Ah, no traigo la grana aquí para Muy bien, es cabrón Llenas Tu heredado Llenas 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 Ay, ¿a dónde vas? Luego nada, nomás lo entretengo ¡Qué pendejo! ¿Por qué no se muere ya? ¡Bórrele, pendeja! ¿Qué esperas? No se va a morir, nomás se va a carmar un lato ¡No se va a morir! ¡No se va a morir! ¡Primero hay que darle perra! ¡Corre! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Anda, date prisa que llegamos tarde! ¡No, no! ¡Pendeja! 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 Para esto me di toda la vuelta Sí, para volver aquí ¡Pendeja! 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 Esta es una ranura de manivela Donde Por ajos encuentro la manivela Debe de venir en las escrituras que no he leído Aquí es otra Si o si ocupo la manivela Debo irme Para arriba Igual como iba Eso Para recoger esta Estina oeste El cuarto del vigilante ¿Cómo era? Voy a regresar por aquí Aquí directamente ¿Está bien? ¿That? ¿That? ¿Y qué? ¿That? ¿Lo que? ¿Qué? ¿Están? ¿Qué? ¿Qué? Venga, es aquí la Madre esa que gira ¿Puedo ver algo? Púlbora grande ¿Y qué hará? ¿Dónde hay un almacén cerca? ¿Puedo regresarme? ¿Qué? ¿La puerta? ¿La puerta? ¿La puerta? ¿Qué hiciste? ¿Parramos tanto? Por lo menos aquí está abajo El chingado cofre Es güey Es güey Vamos a ocupar La caja de herramientas También me la llevo Por si la ocupan Me llevo todo Me llevo todo ¿Qué pasé? ¿Qué pasé pendejo? Se combinan con la pinche blanca Si me pasé pendejo De verdad Con la blanca Es con la que hacen Balas chidas Pendejada Vamos Vente Herote 212 212 No le dolía Si se mueven de verdad Se va a quedar en el suelo Son dos, ¿no? Voy a usar dos veces aquí y acá No cabe No cabe, no es aquí Entonces son dos Primera va acá Ok, tengo que bajar ahora Ya tengo un pingo de hambre Esa era la otra pieza que ocupo Ah Como quiera no puedo Ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está ahí la caja de herramientas Tiro Tiraré esta Es que estoy bien pendejo porque esta la pude haber examinado desde hace rato El chip ¡Fuck! ¡Suscríbete! 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 Va a haber sido el puto estacionamiento de mierda el que estábamos allá abajo Si, a veces soy un pendejo La mayoría de las veces ¿Qué tan lejos estoy? El reloj Creo que ya sé Voy a estar llegando A lo mejor no pero Lo que se me ocurre Es que la otra Es la misma pinche rendija Y en la otra no ocupo Y en esta sí Qué mamada Y ahora sí la va a aventar Y el que la aviente Es la otra cajita que ocupo Ya Ahora sí Ahí está Ahora sí Vamos Hasta Ey, espérate, espérate ¿Qué estás haciendo? Fíjese todo, ya me ven los dedos De arriba Eso es Vengo para acá Aquí Emergencia para acá Uy, me acabé las balas Creo yo Me puedo ir para acá Sí, me puedo regresar Allí todo ¿Qué sería? ¿Por aquí? ¿Por aquí no? ¿Por aquí no? ¿Por aquí? Correcto Correcto Por aquí Aquí ponemos la pieza Nos falta Ok Es verdad Por acá Ahí está Ahora Luego Soto Claro ¿Perdad? ¿Por ahí? Bien ¿Por acá? ¿Por aquí? ¡ broad ¿Por aquí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Punteros dedos, ¿verdad, pa? Te das unas pinches hizayas bien enormes y no pudiste. ¿Dónde está? ¡Contesta, chingada! ¿Hola? Me alegro de verte, Claire. Tenemos asuntos pendientes. ¡Sasmamón, güey! ¿Cómo la vas a estar viendo? ¿Dónde está? Lo tienes cerca. Lo verás. ¿Seri, está bien? Por ahora. Te juro que como la toques... No se estaba viendo. Yo no entiendo. Perdón, perdón. Si no hubieras perdido eso, te dejaría marchar. Tranquila, Sherry. Pronto acabará todo. Tengo que salir de aquí. Hombre, no te pases. Ahora soy la niña. Pienso de algo. Tengo que salir de aquí. Voy a dicate. A la porro está. Ah, que bonito Pero arriba no cuadra Entendí, tienen que cuadrar todas No, no, no No, no Ahí está Con campeón No tiene No tiene triángulo Tiene que ser así Y acá este puzzle Tiene que ser así La definitiva está en medio Tiene que ser así Cerda 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 Y ya está. ¡Hurra! Creo que debí haber estado hablando. A ver. Ahí vengo, ahí vengo. Ahí vengo, ahí vengo. Ahí vengo, ahí vengo. Ahí vengo, ahí vengo. Ah, tenía un agujero. ¿Qué es esto? Toque, no hay nada que toque. ¿Tijeras? No, mi, no traigas tijeras. Ah, es ahí donde me encerraron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale, papi, dale. Arriba. ¿Qué haces? ¿Por qué te tiras? Bien. 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 Chismesito, chismesito, chismesito. Chismear. Chismearse. ¿Qué está? Ay, vamos a tener que salir de que andarnos escondiendo de este vato, ¿no? Esa debe ser la salida. Esa debe ser la salida. Así. A ver, la ping. Vaya, necesito la llave. Oh, no. Es él. No, 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 no. PINCHE VIEJITO PINCHE VIEJITO PINCHE VIEJITO PINCHE VIEJITO PINCHE VIEJITO PINCHE VIEJITO No lo veo PINCHE VIEJITO 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 VIEJITO PINCHE 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 VIEJITO Ya salí Ya estoy afuera Oli otra vez Acá estoy Si se asusta se pone más pendeja Ese mal bicho tiene que estar por aquí Maldita sea Maldita niña No más, no más, por favor Es tu última oportunidad Ven aquí Ya Joder Quema Escondiéndome Todo el pedo Yo no me vea La llave ahí Ahí, el momento Eso se Ay, ay, ay Regresate pinche niña ¿Qué coño está aquí? Te veo ¡No! ¡Qué pinche morrida! ¡No! 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 ¿Qué? ¿No abres? Buen intento, Sherry Maldita sea Doy pinches nervios de punta Llave, pone llave Estoy aquí, Sherry ¡A la vera! ¡El resplandor! Ven aquí, maldita mucosa El juego Se Acabó ¡No! ¡Me has acabado! ¡Déjame! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Aaah! La vea me lo infectó Papá llegó a rescatarla Ah... Entonces, ¿qué pasa eso? Me alegro de verte, Claire Tenemos asuntos pendientes ¿De qué estás hablando? No me hagas perder el tiempo Tráeme el colgante O mataré a Sherry ¿El colgante? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué quiere? Vale ¿Dónde estás? En el orfanato ¿El orfanato? ¿Dónde está? Lo tienes cerca Lo verás ¿Sherry está bien? Por ahora Te juro que como la toques ¿En serio? Joder Te vas a enterar cabrón Ahora Hay que salir Por donde vinimos La única Y Ya era por acá Por acá Por eso Por eso la cinemática Y la pérdida de tiempo Va para Como el camino Ya era cerca Y ya Van a salir los perros Los parros Ahora Voy a dar aquí Examinar de nuevo Darle ¿Cuál fue? Aquella Una pistolilla nueva Vamos Espacio Vamos a la ñonga Y ya Un plus subvención No güey ¿A dónde vas? Ay Joder A ver ¿A dónde vas? ¡Suscríbete al canal! 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 Nada más, yo pensé que la he hecho más potente No, nada más reduce el tiempo de recarga ¿Por qué? Porque le pusimos una nueva Eso será el orfanato Pudiere ser Aguántalas de harina El tipo se quedó arriba No, no es cierto, se está abajo Está abajo Vamos Tengo nada más dos balas ¡Ay, güey! ¡Por qué? ¡Demasiado tarde! ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios! ¡No me toques! Viejo Aquí nada que me pueda servir Ahí se ve ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! Y ahorita me lo quito ¡Seri, vamos! ¡Niña! ¡Glober! ¿Y lo mató? ¿Papá? ¿Qué has dicho? ¡A la vertunga! Perdimos Perdimos ¡Guesuma! ¿Y así irá a acabar? ¿En qué punto voy? ¿Qué? ¿Qué estará bien? ¿Me oyes? ¡Hijo morra! ¡Guerre, levántate! ¡Nos va a encontrar! ¡Despierta! 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 Abre los ojos Quieta No infectada ¿Pero qué? ¿Seri? ¿Y Sherry? ¿Seri? ¿Ella está bien? ¿Conoces a Sherry? Vaya demostración de fuerza bruta ¿Qué le ha pasado? Hay que valorar la situación ¿Quién eres? ¿Seglar? No preví esto ¿La mamá? ¿Y Sherry? ¿Hola? ¿Qué? ¿Horra directo me pasé? Verga ya Dime ¿Dónde está William? No sé ¿De quién hablas? De la criatura responsable de esto ¿Qué? ¿Me ayudas a buscar a Sherry? Revoluciona mucho más rápido De lo esperado ¿A dónde vas? Mira No hay tiempo que perder con preguntas Está todo controlado Ok Debo encontrar a Sherry ¡Mi hija no es cosa tuya! Ya sabía Bueno Hasta aquí lo dejamos ya ¿A dónde ha ido a Sherry? ¿A debajo? ¿Qué balas? ¿Puedes oírme? ¿Qué balas? ¡¿Qué balas? ¿Qué balas? ¿Qué balas? ¿Qué balas? Ahora me voy a valer a mierda ¡Literal! ¡Dentro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Van en fila! ¡No! ¡Contoneros! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.